hola muy buenas a todos guapis estamos con otro vídeo de warhammer 40.000 que vaya sorpresa es lunes y no es un vídeo de warhammer conquest que habrá podido pasar será que salvat se ha vuelto a retrasar pues pues si básicamente porque no me ha mandado el mensajito así que me imagino que para la semana sí que habrá warhammer conquest porque claro tienen que entregarlo en abril y hoy que es esto estoy grabando un domingo es 28 entonces aún puede ser que me llegue de verdad en abril entonces hoy vamos a hacer algo diferente no voy a hacer lo de las part o sea las star collecting que más merecen la pena muchas gracias porque está teniendo mucho apoyo la serie eso me mola la serie bueno si bueno si es una serie de los episodios que dé a y eso gracias porque está teniendo apoyo y tal me gusta que os que os guste y además como me exige un poquito más de esfuerzo a la hora de hacer los vídeos porque claro tengo que documentarme un poquito antes de pasarlos a analizarlos porque si no sería un desastre si hablo sin tener ni puta idea no entonces qué vamos a hacer hoy más o menos hoy perdí qué día fue el 24 de abril madre mía hace un año y cuatro días cinco si lo veis el lunes pues hice un vídeo hablando de los marines espaciales primaris y el título del vídeo es porque los marines espaciales primaris no merecen la pena era de aquella época donde hacía gameplays y por el medio colaba cosas de warhammer 40.000 porque me molaba básicamente entonces vamos a ver lo que va a ser este vídeo va a ser yo haciendo una review de mi review del rollo y a ver si más o menos se mantienen igual comparar un poquito pues las cosas entonces tengo que meter bucle infinito y metemos aquí que hombre tan atractivo en pijama joder maestro vale pues aquí creo que os voy a dejar en la descripción en la descripción de este vídeo el enlace por si lo queréis ver entero porque es probable que yo le meta algún corte de porque claro hablaré mucha mierda y eso lo cortaré no para hacer el vídeo más corto lo más corto posible creo que se me escucha súper bajo en el a ver si a ver si ahora joder aún así madre mía no te pongas ahora mira de eso importante aclararlo el tema es que por puntos tienes ya lo he perdido la página tienes la opción de o sea por lo menos la hablando de tropas de unidades de tropas tenemos la interceso y tenemos la escuadra táctica la escuadra la interceso al escuadra te voy aquí apuntado cuesta 100 puntos 100 puntos o sea 5 lo básico que el equivalente de 5 marines espaciales básicos sería 65 puntos entonces si quisiésemos acceder a lo mínimo que te va a costar van a ser 100 puntos eso ha cambiado o sea el primer problema es cierto que será un problema de los marines espaciales primaris que eran muy caros pero claro desde que yo hice este vídeo pues han pasado creo que ha pasado una big fac ha pasado un capítulo aprobado y ha pasado vigilus por el medio no entonces ahora mismo una escuadra de primaris si no me equivoco son 85 puntos frente a los 100 que valían antes y la escuadra normal pues sigue valiendo 65 y esto a mayores pues claro tienes las estratagemas nuevas de vigilus con los primaris lo que hemos hablado en lo de las star collectings entonces claro ahora la diferencia de 65-80 es mucho menor 85 perdón 85 creo que es lo que valen y claro ahora pues ya empiezan a merecer la pena porque 5 marines normales son 60 y esos 65 pero claro si metes uno más a lo mejor ya son 70 y no sé cuántos y seguro que no te da para meter el séptimo marín espacial entonces serían elegir entre 6 marines básicos con un arma que sea plasma o lo que sea frente a 5 primaris que es eso tienen el doble de heridas unas armas volter mejor aunque el otro le puedas poner pues o plasma fusión entonces en ese aspecto pues ahora mismo la escuadra táctica sale perdiendo por mucho supongo que lo comentaré algo parecido ahora oh dios mío como se desvía como quiere hacer que el vídeo dure más tiempo para acumular los buenos dineros para meter más anuncios ya veis no podrías tener 7 ahora mismo serían 6 y un así justito justito es cierto es cierto ahora ya no la escuadra táctica pues cada 5 miniaturas pues puede llevar una arma especial cosa que los intercesor ¿no? el otro problema aparte de que sean caros es que los marines primaris no tienen opciones de armamento las están empezando a meter ahora muy poco a poco pero es algo que desde el principio llega tarde pero es algo que desde el principio llega tarde o sea yo que en el workshop se dio cuenta de que los marines espaciales primaris necesitaban mantener de armamento porque tú esa escuadra táctica básica la puedes perfeccionar por así decirlo y hacer que por ejemplo tenga algo antitante eso ya no merece la pena ya no merece la pena eso porque tal y como está ahora mismo si tú pues haces escuadras tácticas les pones plasma lo que sea o fusión antes de que lleguen a disparar si es turno tuyo a lo mejor disparas una vez pero en el siguiente turno vas a estar muerto porque ahora mismo las hay muchas armas muchísimas que restan uno restan dos y con eso pues explotas a los marines espaciales normales o sea explotas infantería con ese tipo de armamento entonces no merecen la pena porque te los explotan igual por eso ahora también cunde más aparte que son más heridas los intercesos son 10 heridas frente a las 6 que tendrían los si llevases 6 es que claro aunque las armas pues resten uno resten dos normalmente hacen uno de daño entonces pues el intercesor puede aguantarlo en cambio los marines los iría pues destruyendo rápido yo que sé te cuelan 3 heridas eso sería un interceso en el medio pero es que claro los otros serían 3 entonces perderías muchísimo más cantidad de disparos y de todo por el tema ese de que los otros tienen dos heridas se nota que aquí octava edición bueno ya llevaba un catch octava edición cuando hice este vídeo yo he llevado unos cuantos meses ¿cuándo salió? salió en 2017 octava edición igual el meta de aquella era diferente pero no merece la pena hacer eso de hacer una escuadra híbrida que valga para infantería porque van con volters ¿no? y tenerle con un arma intertanque por si viene un tanque pues dispararle ¿no? eso no merece mucho la pena con los marines espaciales tal vez con otras sí pero con los orcos obviamente sí les metes cohetes y el resto con pistolas pues para disparar a tanques pero si no no supongo que de aquella el meta estaba muy cambiado o estaba equivocado que también puede ser de aquella obviamente controlaba menos de lo que controla ahora en octava edición no sabe como jugar entonces ese es uno de los problemas que tienen las cuadras por los intercesos uno es la cantidad de figuras además en un meta establecido lo que más importa es la cantidad porque los ejércitos de orgas es lo que se lleva ahora sigue siendo así a tener pocas figuras ¿no? que bueno eso es algo que tienen ya los marines espaciales como si los marines espaciales destacan por tener menos figuras en tablero pero que esas figuras sean como más destructivas sean más poderosas eso ya no es así son igual de poderosas que el resto el buen corte por ese tema solo no tiene opciones de armamento tú le tienes un bolche que es exactamente igual que el bolche normal tiene casi el mismo perfil solo que reduce en uno la salvación pero el resto es exactamente igual entonces es eso tienes más cantidad de disparos con el... con los marines espaciales básicos pero claro los otros tienen más enemigos eh... personalmente yo opino que no... no interesa nada esa diferencia ahora opino totalmente lo contrario también que son más baratos ahora el antallamas cuesta 9 puntos exactos entonces tú no quieres hacer una escuadra de 7 marines tácticos normales sean 6 que vayan con volters y puedes hacer que uno vaya con antallamas y costaría lo mismo que 5 intercesos los que simplemente tienen pues botes bueno y armas bueno no se entiende entonces eso por un lado eh... otra de las... de las escuadras que se llaman que la chiquita por ejemplo son los insectos bueno esta unidad como ataque rápido está bien no no la escuadra de ataque rápido, que van con las mochilas a reacción, ¿no? Al principio, no tenían opciones de armamento, hasta que salió el códex de los marines espaciales. Y pusieron plasma. ...con los vuelteres de asalto, entonces lo que hacía era que pusieran otra vez una unidad anti-pancería, porque como... Bueno, podrías incluso hacer daño a unidades de élite por la cantidad de disparos, pero no sería lo... No sería beneficiente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de salida teníamos la interceso lengua, que era anti-pancería, entre comillas, pues eran las tropas básicas, pues son las que más flexibilidad debían tener. En el caso de los intercesos no era así. Y luego, pues también tendríamos los insectos. Más adelante, o sea, como veis vosotros, se dio cuenta de esta... Voy a cortar esto. Básicamente, por lo que los insectos ahora mismo no son buenos, es porque tú una vez los... Les pongas Volter, les pongas Plasma, una vez tú los sueltas en tablero, hagan lo que tengan que hacer. Si les pones Plasma, pues a lo mejor explotan un vehículo, a lo mejor no, pero vamos a pensar que sí. Porque bueno, su perfil es un dado de tres impactos, que si sacas uno se muere, si sobrecalientas, entonces tendrá que caer con un Capitán Smash, supongo. Para que puedan tener ese error de unos de tal y que luego, bueno, el Capitán puede cargar y medio protegerlos, ¿no? El tema es que una vez acaben su turno, se van a morir. O sea, caen, hacen daño y luego se van a morir. Entonces, el daño que causan tiene que ser mayor que los puntos que ellos cuestan. Aunque ahora mismo un Inceptor Squad creo que son más de 250 puntos, si les pones Plasma, y creo que son sobre 180 o así, se van con Volters. Entonces, si los llevas con Plasma para cargarse un tanque, tienen que destruir un tanque, pues eso, que tenga un valor en puntos superior a los 250. Yo que sé, si jugases contra Marines del Caos, por ejemplo, madre mía, me tienen que hablar ahora. Voy a... por encima me está llorando. Voy a cerrar, porque claro, nos plaga que me hablen. Entonces... Perdí un poco el hilo. Sí, imagínate, pues eso, Marines Espaciales del Caos, yo que sé, otro Land Rider con 16 heridas. Entonces, son 6 dados de 3, si no me equivoco, impactos de Plasma. No sé cuál será la media de eso, vamos a poner que es un 2. Sería un 1,5 en todos. Entonces, 1,5 con 6 serían 9 tiros de Plasma. 9 tiros de Plasma, 2 de daño, que, bueno, aún tendrían que herir, que herirían con un 50%, porque creo que es fuerza 8 contra resistencia 8. Entonces, heriría con 4, 5 y 6, que es un 50. Entonces, eso, de media 9 tiros de Plasma, que aún tienen que impactar, por cierto. Pero si van con el Capitán, pues eso, impactan en 3, es el rol de 1. O sea, ahí ya se van a perder algunos disparos. Luego tienen que herir a un 50% de probabilidades. Y luego, pues, el Land Rider, pues, podría salvarse con 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidades hay estadísticamente hablando de que esos insectos exploten el Land Rider? Que lo degraden, tal vez, pero que lo exploten... Y como eso, pues, muchas otras situaciones, imaginaos que explota un Predator. O yo qué sé, es que vehículos caros... A lo mejor algún vehículo volador... Es que, madre mía, con el menos 1... Bueno, no sé si tendría el menos 1, que los Inceptors tienen la palabra clave de volar, ¿verdad? Bueno, no sé si tendrían un menos 1, pero... Contra vehículos con menos 1, que ahora está muy de moda el menos 1, pues... Inceptors no sirven. Por eso es que tienen demasiadas debilidades, y es eso. Si los llevas con Plasma, tendrían que conseguir matar algo que valga más que ellos. Y no tendría mucho sentido llevarlos con Volters, porque... ¿Para qué los vas a hacer anti-infantería, no? Aunque, bueno, podrían... Con los Volters pesados, tal vez podrían... Llegar a matar algo de élite. Pero tendría eso que valer más que ellos, que son 200 puntos casi, que vale con Volters. No sé, por eso mismo no creo que me hazcan la pena. Ahí lo tenéis, 240 puntos. Si no se bajó, que no lo sé. Madre mía, en el estudio sí, ¿eh? Vale, está explicando lo del Plasma. Pues se ha jodido, ¿sabes? Bien, YouTube, gracias por ir bien. Buah, espérate, estoy hablando de los... Madre mía, aquí viene lo mejor que tienen los Maríes Espaciales Primares. Vale, mirando la chuleta, ahora vamos a hablar un poquito de los Raiders, que valen 10 puntos. Es una escuadra de 5. Y sirve para exactamente, o prácticamente lo mismo que una escuadra de asalto. Si les pones, bueno, el paracaídas gravítico, que te costaría 2 puntos a mayor, ¿no? Pues estos 100 puntos, te costarían ser los 5, que es ese paracaídas gravítico, que es la gracia que tienen los Raiders, ponerles el eso, y soltarlos cerca de alguna unidad para intentar exterminarla. Pero... Intentar exterminarla, ¿eh? Pero su armamento es básico de todo. Tienen el... El Volter Caravita, creo que se llama. Te da un ataque más. Pero la fuerza del usuario nos resta salvación, que hace un punto de daño. Y te da un ataque. Entonces, volvemos al mismo que pasaba con las otras dos unidades. Los Raiders son anti-infantería básica. Y esto, los Raiders no es una unidad de tronas, es una unidad de élite. Es una unidad de élite, en teoría especializada, en cargarse de infantería básica. Que infantería básica, como hemos dicho, hay en un método que... Prima en las hornas, pues no vale para nada. Pues... Y los Raiders, o sea, 80 figuras de infantería básica, y los Raiders, aún gastando todos sus turnos, no acabarían con esa infantería básica, que tampoco es que costase demasiados puntos. Por lo tanto, por 80 figuras de puntistas, por poner un ejemplo del caos, en puntos no sé lo que costará, pero no sé, en torno a 300 puntos... 80, yo creo que son sobre 400. Probablemente los Raiders muriesen en combate a cuerpo a cuerpo, y a distancia no valen para nada. Entonces tienen ese problema. Vuelve a lo mismo, como no tienen opciones de armar junto, es algo que ni siquiera puedes usarlos para cargar, tal mejor, alguna unidad élite que hay por ahí. A no ser que esa unidad élite sea especializada en el combate a distancia. Tal, te vas contra... No voy a decir los TAU, porque los TAU tienen resistencia, y estos tienen puerta 4, entonces les haría un impacto, no sé, a heridas en con 5 y demás, y eso hace un punto de daño. Entonces, a muchos que se ha... Me refiero a armaduras TAU, obviamente, no a guerreros de fuego. ...a distancia, en que cuerpo a cuerpo sea muy útil, es posible que sirven porque los plantas al 9, como cualquier otra unidad, y luego, haciendo la carga, pues, podrías... podrías dejarlos inútiles. Es así, de las pocas cosas útiles que tienen, aparte de que, bueno, puedes... Nada útil. Bueno, vámonos con los siguientes. ...de vertical, se está restando un movimiento, o sea, te podrías mover, pues, que valen el armamento chorras que tienen que llevar. Y luego, ahora vienen... No voy a hablar de los personajes, porque los personajes pueden aparte. Hay algunos personajes, como el teniente, que permite hacer roles, que, bueno, se puede llevar, pues... Y tanto que se puede llevar. Si lo llevas al teniente primar y después puede hacer roles, y ya está. Tal cual. Si lo llevas por sus auras, porque ni siquiera el capitán en la armadura Gravis es muy bueno. O sea, ninguno de los primaris, ni el apotecario, ni el este del capitán en Gravis, ni el bibliotecario, es una mierda el bibliotecario. Tiene una edad más, y prácticamente es igual que el bibliotecario normal. Castilla, bueno, creo que Castilla un poder más, pero no estoy seguro, ¿eh? No, no compensa. Ninguno de... Yo creo que... Es que ninguno de los personajes compensa. No hago mucho, simplemente por sus habilidades, para hacer un re-roll... Compensa mucho más llevar a Tigurius que llevar al bibliotecario primaris. Y probablemente un bibliotecario normal también compense más que llevar un bibliotecario primaris. Pero a eso se merecía más explicación que decir que no vale para nada, ¿eh? Entonces, siguiendo, bueno, quedan los agresos... O sea, por los primaris, creo que solo me quedan los agresos y los headlasts, que son los que más entiendo que pueden cumplir. Los agresos son, volvemos a lo mismo, son una unidad tan infantil que dispara un móvil de balas, que, bueno, creo que salieron mejoras, creo que salieron actualizaciones para ponerle algo más anti-tanque a los agresos. Un lanzallamas le metieron, nada anti-tanque. Pero creo que funcionaban bastante, bastante bien. Ahora no estoy seguro, ya digo, no estoy seguro de todo, pero... Hunden bastante con su arma de asalto, que es un asalto 6, y como llevan dos, pues en verdad que la figura es un asalto 12, creo, recordad... No, perdón, no, esos son dos infectos. Estos son un asalto 6 y tres figuras, porque hay un asalto 18, que si no se mueven pueden hacer el doble de disparo. Entonces es un asalto 36. Bien. Bueno, no es... Aquí estadísticamente es 36, pero hay que tirar dados. Creo que era que sí. Es un dado de 6... No, son dos dados de 6 por figura. No, o sea, saliendo perfecto serían 36 a mayores. O sea, de los que ya dispara, de los 18, pues a mayores serían 6 dados de 6. Y claro, la media de eso tal vez sí que es 18 y por eso digo que dispararías el doble. que son muchos dados para hacer daño. Sí. Pero al final le acabas haciendo muy poquito daño también. Pero se pueden defender. Esta unidad de élite, si le vienes cuerpo a cuerpo, pues bueno, tienen el guantalete que funciona, pues como los guantaletes que arresta 1 al impactar, pero hace un dado de 3 de daño, sale hasta... No sé si son 2 o 3 a las alas. Creo que 3. A la bye. Quieres que no oírles cuerpo a cuerpo, no es buena idea. Porque acaban... Bueno, no sé qué baños con borralla para clavarlos ahí. Tampoco es buena idea irles porque obviamente van a recibir muchos disparos defensivos que aunque dean en 6, es seguro que van a estar en un aura de re-roles. Entonces, el enemigo con taga la carga va a perder figuras. O sea, acabarías mal, probablemente. Y aunque ya no tiene ningún tipo de salvación impunerable, lo cual es malo. Pero bueno, no todo va a ser perfecto. Y mi vida favorita que son los headblasters y lo sigue siendo. ¿What? Ah, lo mismo que los intercesor, quiero decir. Con lo de los agresors quiero decir que le falta armamento. Es cierto que es muy anti-infandería y son unidades caras. Entonces, tienen que hacer mucho daño para que lleguen a compensar. Pero agresors sí que aún se ven. Los agresors, una escuadra de tres agresors, aún pueden entrar dentro de una lista, tal vez no muy alta competitivamente hablando, pero en una lista fuerte y decente sí que podría entrar una escuadra de agresors. El tema de que les falta armamento, hombre, si les hubiesen puesto algo anti-tanque, pues era otra opción, ¿no? Hacerlos anti-tanque. Pero, bueno, sí, cuanto más armamento tengan, en principio, mejor, ¿no? Lo mejor que tienen es para poder acabar con unidades de él y que tengan alguna salvación impunerable. alta, alta quiero decir algo que sea un 5 o más. Más bien que tengan más de una herida. Y, claro, bueno, con un nivel de alta también. Si la fallan, son dos daños. Entonces, una escuadra de 5 que el blaster, se pueden ir por fuego rápido, pueden ir por asalto, van a hacer mucho, mucho daño y no son una escuadra muy caras juntos. Y, bueno, vuelvo a poner lo mismo. No tienes muchas opciones de armamento, pero por lo menos lo que tienes es para acabar el consacimiento de una unidad especializada, acabar con unidades de él y hacer daño a tanques. ¿Qué puede estar? Muy bien. Vale, eso es un problema. Eso por un lado, vale, perdón, otro corte por ahí, por el tiempo. Eso por un lado. El otro problema que tienen es un problema que sacaron de marketing o de Game Workshop y que no cayeron en su momento de la locura que estaban haciendo. Básicamente, no son todos iguales. Ahora voy a hablar de los vehículos. De esto me acuerdo, sí. Es que hace un año de esto, eh. Con los Hellblasters sigo estando de acuerdo con lo que he dicho. El equipo que tienen que sacaron más adelante fue Repulsor es un tanque demasiado caro y demasiado bueno como para usarlo como unidad de transporte. Correcto. Básicamente, a ver, básicamente el problema del Repulsor es que tiene un sobrecoste en puntos porque puede llevar unidades de transporte. O sea, que puede transportar unidades. Y es una tontería porque tú ahí no vas a meter nada. Que vas a meter una escuadra de 5 Hellblasters, una escuadra de, yo qué sé, de 3 agresors, dos escuadras de 3 agresors. No merece la pena porque esas escuadras que tú estás protegiendo con el tanque, a fin de cuentas, valen menos que el tanque en sí. Entonces, a ti te interesaría más proteger el tanque, que haya más cosas en el tablero a las que disparar y que no le disparen al tanque. Digo yo, no sé, es un poquito... es proteger a lo que llevan dentro, ¿no? Entonces, para que comprense lo que tiene que proteger tiene que ser más valioso que a los propios tanques, lo que ocurre con los rhinos, ¿no? Un rhino lo lleva sin ningún tipo de armamento, es un tanque barato y amortigua, pues, como mínimo, creo que son 8 heridas. 10. Tienen 8 de... No, tienen más. 10. Es que estás como 10 heridas un rhino cuando es seguro pero capan todas esas heridas con resistencia 7. Tienen que gastar ahí algo de... O sea, unos parques pesados y demás, algo muy alquitante para cargarte ese tanque y que luego, bueno, puedas, sacando algún uno, alguna de las unidades que valen que se muera, pero sirven como eso, como salvación, o sea, avanzar con un tanque lo máximo posible, en el siguiente turno desplegar y poder, pues, hacer el daño que tú quieras. ¿No? Entonces, claro, eso sirve los rhinos, metes ahí una escuadra, en su momento, metes escuadras tácticas, escuadras devastadoras y las soltabas en el medio del terreno y en tu turno, pues, destruías, ¿no? Un poquito eso. ¿Qué ocurre? Bueno, lo mismo con los landriders y los exterminadores. ¿Qué ocurre? Ya en su momento no se usaba, era muy raro usar un landrider para guardar aire dentro de los exterminadores básicos. ¿Por qué? Porque los exterminadores básicos eran una mierda y el landrider era mejor que los propios exterminadores. Entonces, no se usaba esa combinación o otras combinaciones. por ejemplo, los exterminadores de los tabellos y los índices, sí, porque eran unos exterminadores mejores. Ahora ya ni eso. Precisamente por eso, a ti te interesa tener al tanque lejos de la acción, a ti te interesa tenerlo cubierto o en alguna posición en la que el tanque salga beneficiado y simplemente usarlo para proteger los exterminadores, ¿no? Como bien dice. Entonces, eso es exactamente lo que pasa con el recurso. El recurso es un tanque con un montón de armamento muy caro, no sé si está entre los valen entre los 300 y los 400 puntos si no me equivoco. ¿Qué hay dentro que vas a guardar? Una escuadra de intercesos, o sea, una escuadra táctica básica de 5 intercesos que valen 100 puntos. No tiene sentido, ¿verdad? Incluso usando, bueno, los agresos, que son así los más, los que a lo mejor más se podrían diferenciar, los Cell Blasters, la cantidad de puntos que tendrías que gastar es que a lo mejor tendrías que meter 10 miniaturas de esas para que costase más que el recurso. Entonces no... No merece la pena. No es posible. Pues eso, ahí básicamente me he explicado bastante bien. Corto ya para que no siga... Bueno, porque no... Es que si no el vídeo... Dije que iba a cortar, al final no he cortado nada porque, bueno, no he metido... Pensaba que iba a meter más... Yo que sé, cosas prescindibles, pero todo lo que he dicho ha sido más o menos importante. Un buen vídeo, la verdad, para la época en su momento. Un buen vídeo. Mi opinión y resumen ahora. Hablando en plan competitivamente más o menos serio, no a altos niveles, pero sí más o menos serio. Los intercesor merecen la pena, los inceptors no, para pachanga sí, porque bueno, puedes hacerte tus estrategias y tus moviditas con ellos, con los inceptors, pero para jugar en plan torneos y demás lo dudo bastante. Los ravers no, ni de coña, no. Los agresors sí, también lo mismo, para hacerte tus listillas así, bueno, también tus pruebas, depende un poco de tu forma de jugar, pero sí los agresors se pueden llevar perfectamente y los hellblasters pues también. Y eso, nada más. Bueno, y lo de los vehículos que digo es cierto, pero ahora la diferencia es que la que ella pensaba que no merecía la pena llevar un repulsor por puntos y yo creo que ahora sí merece la pena por la cantidad de armamento que tienes, pues yo creo que podría, o sea, competitivamente hablando se puede llevar un repulsor o incluso dos. Entonces eso, si os ha gustado podéis darle un pulgarcillo arriba y nos vemos, supongo que miércoles, que subiré otro vídeo pues eso de las Star Collectings y espero que para la semana siguiente poder ver pues bueno, ya algo de Warhammer Conquest. Chao, chao. Uh, todo loco aquí, me vuelvo con esto. Gracias. 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 Gracias.